Por segunda vez se fue diferida la audiencia de apelación del dirigente opositor Leopoldo López. Su abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez informó que fue porque no se produjo el traslado de López desde la cárcel de Ramo Verde hasta la sede del Palacio de Justicia. El motivo oficial e inequívoco para la no realización de ese acto obedece a la falta de traslado por parte de las autoridades militares de Ramo Verde a la sede del tribunal. En el Palacio de Justicia le negaron la entrada al exministro español Alberto Ruiz Gallardón y al abogado Javier Cremades. A pesar de esta acción exigieron en medio de lo que calificaron un sistema judicial simulado la nulidad de la sentencia dictada a Leopoldo López hace más de 10 meses. Lo que nosotros exigimos es que hasta el mismo momento en el que se celebre la audiencia, que se celebre el juicio, se sustituya la situación de prisión militar que en estos momentos tiene nuestro defendido Leopoldo López o por una libertad absoluta o, en último extremo, por un arresto domiciliario. Y la única solución digna que esta justicia simulada puede adoptar es la libertad incondicional declarando la nulidad radical de ese juicio. Por su parte, diputados del Parlasur presentarán en el seno del Mercosur un informe con las denuncias recabadas en Venezuela en materia de derechos humanos. No nos debemos de olvidar que Venezuela, al integrar el Mercosur, está obligada al cumplimiento de una serie de acuerdos con relación al respeto de los derechos humanos. Hoy, lamentablemente, teníamos previsto la visita a una serie de cárceles y la visita de algunos presos. Esto, lamentablemente, no va a poder hacer así, porque las autoridades del Poder Ejecutivo venezolano se han negado. El abogado defensor de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, informó que para este viernes dará a conocer la nueva fecha de la Audiencia de Apelación del Líder de Voluntad Popular. Desde la ciudad de Caracas, Alberto Toro, Notiminuto.